Seguimos aquí conectados hasta las 11 en las 7.40, querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 15 27 79 31 41, 15 27 79 31 41, por supuesto te podés comunicar a nuestras redes, por Facebook, por Instagram, por Twitter, lo vamos a hablar de, hablábamos recién justamente con el presidente de Soberanía Sanitaria sobre lo que está pasando en el contexto de la pandemia, el anuncio que se espera hoy por parte del presidente junto al gobernador, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esta atención de cuál es la profundidad de la medida que se va a tomar, pero también por supuesto, así le confiere todo el pueblo a los que llevan adelante los destinos de nuestra patria, es también pensar en mañana, cómo se sale de este contexto de que por supuesto tenemos que sumarle los argentinos la crisis que nos está dejando esta pandemia, que está llevando a las principales economías del mundo, la gestión de Mauricio Macri, que realmente también ha sido una pandemia para nuestras economías y nuestras sociedades. Para pensar esto, el gobernador se puso a pensar un plan quinquenal y ha involucrado no solamente a sus funcionarios, estamos hablando del señor Simón, sino también, que es el responsable en esta materia, sino un conjunto de legisladores de la provincia para pensar un plan quinquenal de desarrollo de obras públicas. Estamos en comunicación con Walter Abarca, diputado provincial del Frente de Todos, miembro por supuesto de la comisión que lleva adelante obras públicas y que por supuesto va a ser parte de pensar en qué trabajo. Walter, te saluda Julián Saúl, Jimena Riveros y Julián Andréu de Revista Mártida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. La hice un poco larga, Walter, pero es importante correr un poco el eje, ¿no? Estamos, por supuesto, informando a la gente lo que pasa con respecto a la pandemia, pero también es importante empezar el día después, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, déjame contarte un poquito el contexto de esto. A mí me toca presidir la comisión de obras públicas en la Cámara de Diputados de la provincia y hace unos días, la semana pasada, unos 10, 15 días, tuvimos la primera reunión en conjunto entre las comisiones de obras públicas y servicios públicos que, de alguna manera, dependen las tres del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Una reunión junto al ministro, Agustín Siminone, con todos los equipos de trabajo. Una reunión que duró más de tres horas, donde se estuvo charlando sobre la situación de la provincia, la situación en la que había recibido la provincia, donde el ministro dejó en claro que hay muchas obras inconclusas. El último presupuesto de la gestión Vidal del año 2019, con una ejecución que trabaja del 50%, calculado al mes de marzo, tenemos alrededor de 11.000 millones de pesos para poder terminar las obras de Vidal, calculado a marzo, seguramente habrá que actualizar después precios. Pero lo que también planteó el ministro, y fue muy claro, es que estaban pensando y trabajando en un plan, una especie de plan quinquenal, con las obras que necesita la provincia de Buenos Aires para un plan de desarrollo en la provincia de Buenos Aires, a pensar el desarrollo de la provincia por lo menos 20 años, e intentar en esos cuatro años de gestión de Kislop, trabajar en función de ese plan de desarrollo. Bueno, esto y otros temas lo planteo como agenda de trabajo para estas tres comisiones, que habrá que discutir la situación de las rutas en la provincia de Buenos Aires, que también se ha hablado, del mantenimiento de las rutas, de la generación de rutas nuevas, habrá que discutir la cuestión de la energía, la distribución de la energía, las tarifas de esas energías, habrá que discutir el agua, el desarrollo del agua, la utilización del agua dulce, habrá que discutir muchos ejes que tienen que ver con una planificación del desarrollo de la provincia de Buenos Aires, y que en el marco de eso están pensando, ya han cuatro años, que habló de una cifra de alrededor de 600 mil millones de pesos, para poner en marcha en estos cuatro años la gestión de Kislop. Eso es clave, ¿no? Estamos hablando de 600 mil millones de pesos, algo que no se ha intentado antes, ¿no? De pensar un poquito más allá, y que el corazón de ese desarrollo sea la inversión pública. Porque, perdóname, en este contexto estamos discutiendo, por ejemplo, qué pasa con Vicentín, que venga un gobernador de la provincia de Buenos Aires y diga, queremos construir puertos, bueno, estamos dando, o sea, perdóname, ¿me estoy ilusionando o estamos dando el debate de fondo realmente por una vez en la vida? Es decir, vamos a poder tener también acceso a distintos lugares que hoy el mercado no te deja ver, ¿no? ¿Es así? Mira, yo tengo varios años de militancia en la política de la provincia de Buenos Aires, tengo 47 años y empecé a militar a los 17 y 18. La verdad es que pocas veces había escuchado a un ministro de Obras Públicas hablar de un plan de desarrollo, hablar de un plan quinquenal, hablar de un plan de desarrollo de la provincia de Buenos Aires y plantear ejes de discusión. Creo que ahora depende de todos, no solamente del ministro, depende de todos, de toda la diligencia política que nos pongamos a pensar, a levantir, a discutir y a construir con la ciudadanía la provincia de Buenos Aires, porque no hay plan de desarrollo posible sin la participación del beneficiario, que en este caso son los buenos eventos, a pensar, a planificar, a levantir y a construir un plan de desarrollo para la provincia. Y que esto pueda transformarse en una política de Estado, que más allá de quien sea el próximo gobernador, se transforme en una política de Estado que tenga mechas, que tenga objetivos y que cada gobernador pueda ir cumpliendo esas metas para definitivamente, digo, poner en marcha la provincia más importante de la Argentina. No es poca cosa porque se trata del 40% del producto de la Argentina. Si le gobernamos... Hola, Walter. Ah, y si nos fue la comunicación. ¿Me escuchaste ahí? Estamos comunicando con Walter. Este abarca el exdiputado provincial. Vamos a ver si nos podemos volver a reconectar con él. Estábamos hablando de este plan de desarrollo que debería bastarle a cualquiera que haga un cuestionamiento sobre la pandemia. Me parece que en este sentido es muy importante. Seguramente esta información no va a ser replicada en otros medios. Estamos hablando de los medios hegemónicos y que cualquiera que quiera decir, che, la pandemia nos está destruyendo económicamente. Bueno, si el Estado tiene la capacidad de poder invertir 600 mil millones de pesos para el desarrollo... A ver, Walter, ¿estás conectado? Yo los escucho perfecto a ustedes. No sé si ustedes me escuchan a mí. Se te fue. Estabas hablando de cuánto representaba esto para el Producto Bruto de la provincia. Bueno, mirá, el más claro ejemplo de las dificultades que tenemos en la provincia. Yo estoy en Saradillo, en el interior de la provincia. Aquí la señal de teléfono, la señal de internet, está a estas portas. Digo, entre las infraestructuras que debemos construir en la provincia, seguramente tendremos que construir también comunicaciones. Bueno, Walter, si resuelven lo de los celulares, yo te digo, esa es la clave, la clave, digo, para que una gestión sea saludable. No, en serio te lo digo. A ver si me permitís este comentario. Julio Miguel De Vido fue detenido, perseguido, y todavía sigue con causas abiertas, la verdad, impresentables en términos judiciales. Por supuesto no hago ninguna valoración política, sino judicial, lo hemos aquí analizado largamente, por justamente afrontar este tipo de cuestiones. ¿Se puede la Argentina avanzar sin ser perseguido por los grupos concentrados? Que me imagino no es una buena noticia que el Estado quiere invertir esta cantidad de dinero en el desarrollo. Pero a mí me permitió hacer una evaluación política de Julio De Vido. Creo que fue uno de los mejores ministros de la historia de la Argentina. Y de esto lo dije en alguna oportunidad la Cámara de Diputados cuando discutíamos las tarifas eléctricas durante la gestión de Cambiemos, y nos decían que el problema de la Argentina era que no se había hecho nada en materia energética. En aquel debate inumeré todo lo que se había hecho durante la gestión de Néstor Kirchner y de Argentina Fernández Kirchner, bajo la construcción del Ministerio de Julio De Vido. Te vuelvo a repetir, a mí me ha entendido uno de los mejores ministros que ha tenido la Argentina. Bueno, entonces me habilitás a volverte a preguntar. Estamos hablando de hablar de hacer puertos, de electricidad, de tendido para poder llegar, antenas para poder llegar a los celulares. Parece una obra realmente incluso importante comparándola. Vos lo dijiste muy al pasar porque está bien, no hay que detenerse en el pasado, pero estamos hablando de que la ex gobernadora no llegó a invertir ni el 50% que tenía el presupuesto, que hay 5.000 viviendas a medio de hacer. Estamos hablando de que hicieron menos de la mitad de lo que dijeron que iban a hacer. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuándo empieza este plan quinquenal? Estas obras cuando arrancan, digo, ¿hay manera de medirlo? Digo, porque más allá de los anuncios, más allá de esta conversación fraternal, la gente va a sucumbir cuando vea las obras hacerse. Digo, ¿cuándo empieza? Digo, porque el matrimonio ha corrido al kirchnerismo diciéndole, nosotros vamos a faltarle las calles de barro de la provincia de Buenos Aires. Mirá, lo que manifestó el ministro claramente en esa reunión fue que la prioridad era terminar con todas las obras iniciadas. Primero terminar todas las obras iniciadas para luego pensar este plan de desarrollo y trazar obras en función de ese plan de desarrollo. Pero creo que esta situación de pandemia nos va a dejar una radiografía de la situación en la que estamos atravesando. Y esto que yo decía medio a modo de broma cuando se me cortaba la comunicación, la cuestión de la comunicación también es uno de los grandes desequilibrios que tiene la provincia de Buenos Aires. Y esto que yo lo decía a modo de chiste, hay muchísimos chicos que hoy no están pudiendo acceder al sistema educativo porque no tienen conexión, porque no tienen energía eléctrica, porque no tienen internet. Digo, y estas son las cosas que habrá que pensar en la provincia de Buenos Aires. Para mí, la radiografía de esta pandemia, la primera estadística o el primer índice que nos deja es una provincia con un crecimiento demográfico totalmente desequilibrado. Estamos hablando de 820 personas por kilómetro cuadrado en el corurbano y estamos hablando de 12 personas por kilómetro cuadrado en el interior. Digo, esta provincia tiene un enorme potencial, tiene tierras para producir, tiene agua dulce, tiene energía. Digo, habrá que pensar un plan de desarrollo en función de la utilización de la tierra que tiene la provincia de Buenos Aires. Es una de las enormes potencialidades que tenemos a nivel mundial en la generación de alimentos. Bueno, estas cuestiones habrá que discutirlas pospandemia y no hay posibilidad de generar un crecimiento y desarrollo equilibrado si no hay generación de oportunidades y fundamentalmente generación de oportunidades en el interior. Esto que te digo, si no hay comunicación, si no hay ruta, si no hay energía, no hay posibilidad de generar puestos de trabajo, y si no hay una política muy clara de tierras que permita el acceso al suelo urbano, hoy es imposible acceder al suelo urbano. Hoy un terreno en Mijara, Isla Natal, cuesta unos 20, 30 mil dólares, imposible de alcanzar para cualquier trabajador común que gana de promedio 20, 25 mil pesos. Bueno, en esto hemos tenido un tránsito, hemos tenido un camino, tuvimos el Procrear, tuvimos el Plan Familia y Propietaria en la provincia de Buenos Aires, tuvimos el Procrear, tuvimos el Procrear este lote con servicios. Tenemos una ley de árbitro en la provincia de Buenos Aires, creo que hay que retomar algunas iniciativas que podemos dar muestra de un camino recorrido y volver a trazar un camino a recorrer. Estamos con Walter Abarca, diputado provincial, es presidente de la Comisión de Obras Públicas y en varias obras más, asuntos agrarios, lo van a haber escuchado, energía y combustible, presupuesto e impuestos y servicios públicos. Pero déjame preguntarte, Walter, más allá de tu función específica que tiene que ver con estos conocimientos que son centrales para el desarrollo, tener una oportunidad de poder hablar con un diputado que me imagino, como dijiste vos, desde los 17 años milita en política y conoce muy bien la provincia de Buenos Aires. Una de las informaciones que se está dando tiene que ver con cómo gestionaba María Eugenia Vidal en términos también de espionaje en la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te sorprende esto? El dato es de que Asuntos Internos de la provincia emitió más de 40.000, estoy redondeando, ¿no?, pero son más de 40.000 carpetas de informes. No te da el tiempo para investigar a tantas personas. ¿A vos esto te parece que no es tan importante o realmente hay que sorprenderse? No, la verdad que a mí no me sorprende porque lo vivimos y lo sufrimos en carne propia. Yo presidí a un bloque opositor a la gestión de María Eugenia Vidal y no recuerdo el año, si fue 2017 o 2018, en ese grupo de bloque entre el cual integraban Alicia Sánchez, Rodolfo Villar y otros cuantos compañeros, fuimos escuchados o fuimos, no diría perseguidos porque la verdad es que nunca tuvimos ningún tipo de persecución, pero sí escuchados y recibimos denuncias de que estábamos siendo escuchados, hicimos alguna denuncia, pedimos alguna información, por supuesto que nunca nos dio ninguna información y nunca se nos brindó demasiado detalle de lo que estaba ocurriendo, pero sí teníamos el dato fehaciente de que varios compañeros de ese bloque estábamos siendo escuchados en nuestras comunicaciones. La verdad que esto es lamentable en una democracia, ojalá esto sirva para que nunca más vuelvan a ocurrir estas cosas. No me gusta victimizarme con estas cuestiones, pero... No, 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 pero a ver, pero Walter, estamos hablando de que más de 40.000 carpetas, o sea, que todos los días elegían a 10 personas para investigar, digo, yo para dimensionar no entra tanta gente en una gestión, digo, es mucha gente para investigar, digo, que esto que la derecha carece de imaginación política, digo, que necesitan escuchar a todo el mundo para poder pensar en política, o estamos hablando de que son antidemocráticos, la verdad que uno no quiere calificar lo demás, no quiere exagerar, pero la verdad que los datos son muy fuertes, digo, estamos hablando de que ayer el secretario... Creo que también eso habla de que no hay una construcción de una fuerza política, digo, donde hay una visión, una visión, un objetivo, valores en común, no hace falta desconfiar del que tenés al lado. Claramente no solo escuchaban a los opositores, sino escuchaban a los propios para poder controlar y saber qué es lo que estaban haciendo, lo que estaban al lado, porque el concepto de organización está basado en una función de negocios o de intereses personales o de representación de intereses sectoriales y no del conjunto. Entonces necesitaban expiar a los propios, seguro que han expiado más a los propios que a los opositores, porque lo que nosotros decíamos, pensábamos, o nuestra forma de actuar era público, lo que nosotros decíamos la gestión de Vidal, lo que nosotros planteábamos cuando discutíamos los presupuestos, lo que lo decíamos públicamente y lo decíamos en todos lados y podían saber cuál era nuestro accionar sin tener que escucharnos. Evidentemente tenían que escuchar más a los propios que a los extraños. Walter, ¿cómo andas? Julián, dentro de usted habla. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenos días. En este armado que estamos hablando, Sucio, que planteó el matrismo y que llevó adelante, fue fundamental los medios de comunicación. Entonces yo te quiero hacer un hilo conductor que es de llevarte al post-pandemia en la cuestión propiamente dicha de la comunicación política. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que esa opinión pública, que la verdad que se forma bastante por los medios de comunicación, no nos da a cargo de la pandemia o de los problemas económicos que generan la pandemia una extermina a la situación? ¿Cómo vemos en ese plano la situación? Mira, me parece que en materia de comunicación hay un antes y un después en la pandemia. Me parece que la pandemia en este sentido es una palanca de cambio, como lo fue en su momento la imprenta, como lo fue la radio, como lo fue la televisión. Digo, hoy si analizas algunos datos, ha crecido un 80% el mercado electrónico. Digo, la gente se te hizo un hábito para usar internet o usar este tipo de comunicaciones. Digo, una llamada por videoconferencia que no estábamos acostumbrados, hoy la hace todo el mundo. Una persona de 75, 80 años se comunica con su nieto a través de videollamada o se comunica a través de internet, a través de las redes sociales. Digo, me parece que va a haber un antes y un después en la que va a haber que ayornar un Estado para esa nueva sociedad. Que tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo le veo algunas ventajas como, por ejemplo, la democratización de la información, la posibilidad de dar mayor participación. En el caso nuestro, los legisladores estamos haciendo reuniones remotas y estamos haciendo sesiones virtuales. Validamos nuestra identidad a través de la foto que tenemos en el DNI y votamos dentro de la legislatura. Digo, esto perfectamente se podría utilizar, por ejemplo, para hacer consultas populares, como una de chicas, como la mía, que tenemos 30.000 habitantes. Perfectamente se podrían hacer consultas populares en cuanto a las políticas públicas que se van a implementar. Tiene sus desventajas. A mí me preocupa mucho la cuestión del teletrabajo, me preocupa mucho la cuestión de la precarización y me preocupa mucho la cuestión del manejo del mercado. Esto de que el mercado genera los estereotipos, genera las subjetividades que cualquier persona en cualquier lugar del mundo va a poder estar influyendo en las culturas de cada una de las comunidades. Creo que en la pospandemia tenemos que ir a una profundización de lo local. Me parece que en esto en la provincia de Buenos Aires tenemos que darnos un fuerte debate sobre las autonomías municipales para poder generar, comunicar culturas locales que de alguna manera sean un escudo a todo eso que vamos a recibir en todos los lugares del mundo a través de la comunicación. Pero me parece que es un tema complejo a estudiar que va a ser un antes y un después y que habrá que ayornar el Estado en cuanto a la regulación del mercado, en cuanto a los bienes y servicios, en cuanto a la generación de bienes culturales. Me parece que va a haber que construir un Estado para una nueva sociedad. Walter Jimena Rivero, te saluda. Buen día. ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Buenos días. A partir de lo que decís y sobre todo de tu experiencia como militante, me interesa saber qué pensás respecto específicamente a la política llevada adelante y no respecto a la urbanización de las villas. En todo este contexto, viendo lo que vimos que pasó con respecto al COVID, pero pensando en un escenario post-pandemia. Yo creo que en un escenario post-pandemia el acceso a la tierra tiene que ser un derecho humano básico. Debemos establecer, porque no lo debemos establecer ni siquiera por la Organización Mundial de la Salud, cuánto es el espacio mínimo que necesite una persona para vivir en armonía dentro de una sociedad. Yo creo que tenemos que no son menos de 300 o 400 metros cuadrados, en un brote de terreno de 10 por 30 a 10 por 40, para que una familia pueda desarrollarse en armonía, inclusive interna, para tenerlo en las distancias y un espacio suficiente para convivir con otros seres humanos. Y más aún, si vamos a tener esta situación de un virus que no sabemos si lo vamos a poder combatir o si a partir de ahora los distanciamientos sociales van a ser fundamentales. Me parece que el Estado tiene que plantearse que el acceso a la tierra no puede ser un bien de mercado, que el acceso a la tierra tiene que ser un derecho humano básico donde todo ciudadano tenga derecho a la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra donde proyectar su vida, donde construir su vida. Y esto lo tiene que garantizar el Estado. Me parece que esto va a ser una discusión central y por eso decía que tenemos algunas herramientas, tenemos algún camino recorrido, como el Plan de una familia poquiatria, como la ley de arbitraria en la provincia de Bosія, como el Procrear. Me parece que va a tener que hacer una política central del apostante mes en tu poder. Walter, muchas gracias por esta conversación y seguramente vamos a tratar de poder volver a llamarte para poder seguir este plan Quienенсals que nos parece clave en la agenda política de lo que hay que hacer y que esperemos que se lleve a cabo. Más que decir hay que hacer, Decía en general Esperemos que esto sea así Bueno, yo con todo gusto Pero además quiero invitarlo Y decirle que un plan quinquenal O un plan de desarrollo de la provincia de Buenos Aires Requiere la participación de todos Y es fundamental Los medios de comunicación Los formadores de opinión En el caso de ustedes es un rol fundamental Yo además quiero agradecerles Porque en esto de la pandemia Donde aparecen quienes garantean la crisis Y aparecen las falsas informaciones Las falsas noticias Los audios de WhatsApp Generando pánico en la sociedad Y en esto es fundamental el rol de los comunicadores Así que quiero agradecerles De antemano por todo el trabajo que hacen Como comunicadores Pero además convocarnos a discutir La provincia de Buenos Aires Que queremos construir Porque en gran medida La Argentina que podamos construir Depende de esta provincia Que es la más grande de la Argentina Bueno, Walter Entonces vamos a comunicarnos con vos Un abrazo enorme Un abrazo para ustedes Muchas gracias Era Walter Abarca, ¿no? Que planteaba esta situación Incluso quiero volver a remarcarlo Nosotros como medio Creo que es un doble aprendizaje Lo vivimos con los cuatro años de Macri Donde nos dimos cuenta Del rol que tenía la comunicación En un contexto Que ahora lo podemos ver Lo podemos palpar bien, ¿no? Un nivel de espionaje Impresionante Que no era solamente un cerco mediativo Sino un nivel de persecución política Fenomenal Como ni siquiera la dictadura Lo llevó adelante Y que ahora con la pandemia Volvemos a reeditar Doblemente esta necesidad De que la comunicación es un derecho Y que es necesario que esto sea así Pero al mismo tiempo Lo hacemos cada una de nuestras casas No estamos en el estudio Estamos cada una de nuestras casas Haciendo este programa Para cuidarnos Y cuidarnos a todos Bienvenidos a todos Doblemente Enemos Gracias.